Bueno, estamos con Doris Tarmaiqueo, vecina acá de Villa de la Frontera. Doris, ¿qué es lo que hicieron acá, en este sector de acá? Bueno, aquí era donde los vecinos votaban... bueno, no vecinos. Muchas personas venían a votar escombros, ¿ya? Y una solución fue de proponerles aquí a las áreas verdes de colocar en un jardín. Así es que ellos donaron las flores, se trabajó en conjunto acá, pueden sacar el pasto y todo, pero lamentablemente los perros ahora juegan, bueno, accionan como niños, se ponen a jugar, hacen troya y sacan las flores. Las flores de acá, aunque hemos estado regando aquí con otra vecina, con la señora Nena, se ha tratado de mantener. Pero, ¿cuál es la idea ahora? De colocar neumáticos y colocar ahí las flores para que se mantengan mejor. Un caballero de una vulcanización, Don Luis, que es más conocido como Pinchinao, que tiene su vulcanización en Colo Colo con Presidente Ríos. Nos donó neumáticos ayer en la tarde, ya que el municipio nos ofreció, pero no nos trajo. Y también él nos va a donar tierra. Bueno, estamos con la señora Jessica Valdés, vecina también de acá del sector también. Señora Jessica, aquí hay una idea de colocar en los costados de la cancha para que puedan subir personas en discapacidad también. Sí. ¿Eso fue una idea de ustedes? Sí, fue como una idea de nosotros como agrupación de la feria porque resulta que aquí llega mucha gente. Entonces, han pasado accidentes aquí. Se ha caído una guaguita. Los adultos mayores no pueden entrar. Las mismas chiquillas que de repente vienen con sus carritos a vender tampoco hacían un esfuerzo tremendo para poder entrar para adentro. Y nosotros como agrupación, nosotros pedimos a los socios que si acaso se podían hacer un aportecito. Y todos cumplieron y se hizo el trabajo ayer para que ya estuviera funcionando este sábado. Si os quiere, ya estaría funcionando la entrada. ¿Cuántas personas vinieron acá a trabajar? Ocho personas. Y todas son de la agrupación de la feria Las Pulgas. Ah, qué bien. ¿Habían personas descapacitadas también que estaban trabajando en esto? Sí. Lo resulta que, a ver, tengo a don Luis que él no hace mucho que fue intervenido del corazón. La señora también fue operada. La señora también fue operada. La señora también fue operada. La señora también fue operada.